¿Qué pasa con Ofelia Medina? Ofelia, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias a ti por el espacio y a tu auditorio, por la atención. Sí, en efecto, el día de ayer a las 12.35 aproximadamente de la tarde, una caravana de Cáritas, esta institución de la iglesia que se dedica a la asistencia humanitaria y un vehículo de nuestra organización, el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México, que tenemos 25 años trabajando en esa zona, fueron atacados por, no se sabe de dónde, porque es de larga distancia, con rifles de altos calibres, y dieron a la religiosa Isabel Hernández Rea y a nuestro equipo, el equipo del Fideicomiso, tuvieron que tirarse al piso. Nuestra camioneta tiene impactos de bala y esto fue después de haber entregado ayuda humanitaria a una comunidad en el municipio de Aldama, que se llama Cocó y otra que se llama Tabac. Ahí son estas pequeñas comunidades que hace varios años viven un infierno. Nuestro equipo vivió por unos instantes lo que ellos viven diariamente. Y eso es lo que, ahí están las imágenes dolorosísimas de este ataque a Chabelita. Y esto nos parece muy grave y por eso queremos que el auditorio esté enterado de que es difícilmente en alguna guerra se ataca a un grupo de ayuda humanitaria. Y aquí fuimos atacados de esta manera y pues dicen que no hay guerra, pero hay balazos diarios y esta situación ha sido ya muchas veces denunciada, muchas veces, y sabemos que hay diálogos entre el gobierno local, las presidencias municipales, el gobierno del Estado y la subsecretaría de gobernación y se llegan a acuerdos que nunca se cumplen. Y lo que más importante para nosotros es hacer saber que hay una emergencia alimentaria, hay una crisis humanitaria para toda esta población, que en el Estado de Chiapas hay 10.000 desplazados forzosos, que esto ha sido denunciado por el Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos y algunas otras instancias. Y esto solamente hay oídos sordos a las demandas que son muy claras y es recuperar el Estado de Derecho, el retorno de las personas desplazadas, su atención integral, porque hay una comisión estatal para la atención integral de los desplazados, pero esta comisión o comité, no estoy segura del nombre, pues no hace su trabajo. Necesitamos bien que cesen las hostilidades y que no se ataque más a la sociedad civil. Bien, Ofelia, pues ya está tu denuncia de este caso tan grave, te lo aprecio mucho y te pido que sigamos en contacto para que nos tengas al tanto de lo que ocurre. ¿Te parece bien? Te lo agradezco muchísimo y sí estaremos haciendo una carta pública y una denuncia acerca de esta situación con la esperanza de que esto cese. Te lo agradezco. Gracias, gracias, gracias Ofelia Medina.